de la explanada frontal de la compañía de alimentos Lácteo Codal. Adelante Vladimir, buenos días. Otra vez. Adelante, adelante Vladimir, buenos días. Sí, buenos días, amado, buenos días a todo el equipo que está en sintonía con nosotros a esta hora en la propuesta matinal número uno de toda la región del Nordeste de mañana. Como habíamos informado hace unos minutos, nosotros íbamos a estar desde, bueno, justamente ya cubriendo todas las incidencias de la visita que realicen el día de hoy a este municipio de San Francisco de Macorís, el primer mandatario de la República Dominicana, Luis Abinader Corona. Y como ustedes pueden observar, nos encontramos ya en la compañía dominicana de alimentos lácteos, bueno, Nestlé, estamos en las afueras donde este es el ambiente que hasta el momento reina ya muchas personas llegando, funcionarios, empresarios, para darse cita en lo que será esta actividad que ha sido programada en el día de hoy por Nestlé aquí en San Francisco de Macorís, donde se espera que el primer mandatario dé el primer Picasso para la apertura ya de una obra. Pero para esto tendremos los detalles más ampliados a cargo del señor Pablo... Víger. Víger. Pablo Víger, quien es el jefe del mercado para República Dominicana, Cuba y Haití de Nestlé. Señor Pablo, buenos días y bienvenido a De Mañana. Muchas gracias, te agradezco mucho la invitación. Buenos días a todo el territorio, encantado de que nos acompañen este día de orgullo y de mucha alegría para Nestlé Dominicana y para San Francisco de Macorís. ¿Qué sucederá aquí en el día de hoy? Tendremos la fortuna de tener la visita del presidente Abinader. Vamos a hacer un anuncio conjunto sobre nuestro programa de inversión para los siguientes tres años, en el cual tenemos pensado invertir alrededor de 70 millones de dólares en el desarrollo de nuestro negocio en República Dominicana. Específicamente vamos a enfocarnos en algunas áreas de esa inversión. Primero que nada en una caldera de biomasa que nos va a permitir acelerar la migración hacia combustibles mucho más limpios en la producción de nuestros productos y específicamente en algunos planes para seguir expandiendo nuestra capacidad de miras a crecer nuestra producción local y la exportación. Y vamos a tocar cuatro puntos medulares. Primero que nada, muy fundamental a San Francisco de Macorís, es el apoyo a los ganaderos que seguimos trabajando con ellos. Hoy apoyamos a más de 1,100 ganaderos y este es nuestro plan de seguir hacia adelante. Segundo, vamos a hablar sobre la iniciativa de los jóvenes, un programa específico que tenemos para apoyar la empleabilidad de los jóvenes en República Dominicana. Vamos a hablar del encadenamiento digital productivo, todas las cosas que hacemos para asegurar que el avance digital llegue a República Dominicana a través de nuestro negocio de la forma más importante. Y vamos a enfocarnos también en varios temas de sustentabilidad, específicamente en qué vamos a hacer para lograr que nuestros materiales de empaque sean reciclables o reutilizables hacia el 2025. Sobre todo hablando, ¿verdad?, del reciclaje que es tan importante en estos tiempos. Correcto. Hablamos de la peculiaridad ya de esta caldera que será inaugurada en el día de hoy y lo que puede esto significar para el medio ambiente. Lo que estamos apostando de manera importante, esta caldera de biomasa nos va a permitir sustituir a la caldera que tenemos actualmente. La caldera que usaremos ahora, ya no usará la que vamos a empezar y vamos a inaugurar el primer Picasso de las obras. Es una caldera de biomasa que, por un lado, va a utilizar fundamentalmente madera como combustible para generar energía y nos va a permitir reutilizar algunos de los materiales de empaque una vez que ya fueron utilizados como combustible para generar la energía. Bueno, muchísimas gracias entonces a usted. A usted le agradezco mucho. Gracias por acompañarnos. Bueno, muchísimas gracias por las declaraciones del representante de la Nestlé ya en la región, prácticamente hablando de Cuba, de Haití y de República Dominicana. Ya ustedes lo escucharon, las expectativas que hay, sobre todo con la instalación de esta nueva máquina, de esta caldera, los aportes y sobre todo el avance que representa para esta fábrica de productos láteos que es instalada en San Francisco de Macorís, la principal de República Dominicana y nosotros contamos con ella. Hasta el momento, repito, esto es parte de lo que se está viviendo. Vamos a pasar por aquí, Flaco, para mostrarle a los amigos televidentes en vivo en estos momentos desde Nestlé Dominicana, aquí en San Francisco de Macorís, el escenario que ha sido preparado para que el primer mandatario en el día de hoy esté presente en la apertura ya de esta cardera. Todavía permanecen realizándose algunos trabajos de lugar, algunas instalaciones de carpas, obreros que todavía permanecen, ¿verdad?, instalando el ambiente y todo lo que reinará en el día de hoy aquí en Nestlé Dominicana. Así que en vivo en estos momentos observamos ya cómo comienzan a llegar algunos de los invitados especiales que están presentes en el día de hoy aquí en San Francisco de Macorís, en la Nestlé. Así que ahí está el escenario justamente que ha sido instalado en el día de hoy. Vamos a ver, porque por aquí acaban de hacer su presencia también. Bueno, vamos a ver. Bueno, aquí está. Vamos a ver si podemos conversar en estos momentos con Alfredo Pacheco, quien, ¿verdad?, preside la Cámara de Diputados en la República Dominicana y que en estos momentos se encuentra en compañía del diputado también Nicolás Hidalgo y de Álex Díaz. Alfredo, bienvenido. Estamos en estos momentos en vivo para de mañana por el Canal 10 de Telenor. Bueno, para nosotros un grato honor estar aquí en esta provincia de San Francisco de Macorís, ayudando, empujando un poco a que los sectores productivos, como muy bien representados, están en esta fábrica, sean empujados a que generen mayor cantidad de empleo, a que generen riquezas a la República Dominicana. Y por eso nos hemos desplazado desde la capital hasta acá para continuar empujando e impulsando el que los sectores productivos en estos momentos de crisis puedan tener mejor producción y puedan tener la expansión que tanto necesita la República Dominicana para solidificar su situación económica. Sobre todo en estos tiempos que hemos tenido un año muy difícil, que ha tenido muchos altibajos para que le pregunte sobre la aprobación del matrimonio infantil. A propósito de la pandemia, San Francisco de Macorís, un municipio luchador, espera bastante algunos adelantos de lo que el gobierno está realizando en beneficio de esta provincia de San Francisco. Indudablemente que el señor Presidente de la República, titular del Poder Ejecutivo, trae noticias no solo para el municipio de San Francisco de Macorís, sino para toda la provincia de Duarte. Y así como lo está haciendo en todo el territorio nacional, yo estoy seguro que esta provincia no va a ser la excepción, sobre todo en estos tiempos en que tanto se requiere, tanto se necesita de la mano amiga del gobierno para poder continuar desarrollando las labores ordinarias y que el país pueda tener mejores situaciones, como lo hemos dicho, a propósito de la crisis que hemos estado pasando producto de la pandemia. Ha estado en el tapete en las últimas horas el tema del matrimonio entre menores. ¿Cuál es la posición de la Cámara de Diputados? Mira, ya el órgano que tiene el tema decidió rendir un informe positivo. Y yo auguro que la semana que viene, por el ambiente que conocemos en el Congreso Nacional y en la Cámara de Diputados, esta ley se estará aprobando de manera definitiva para que pase al Senado de la República su discusión y posterior a la aprobación. Lo más importante es que ayer, a unanimidad, la Comisión decidió acoger el informe positivo para que se prohíba de manera definitiva el matrimonio entre personas menores de 18 años. Bueno, muchísimas gracias. A ustedes. Las declaraciones de Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados en la República Dominicana. Ya ustedes lo escucharon cuestionados sobre diversos temas. Y nosotros continuamos aquí desde la Nestlé Dominicana en vivo en estos momentos para presentarle todo lo concerniente a lo que será ya en breves minutos la visita del presidente de la República a esta fábrica de productos láteos. Cobertura total, visita presidencial a San Francisco de Macorís. Es todo por el momento. Gracias, Vlad. Para de mañana, vuelvo con ustedes. Gracias.